Ahora estamos manifestando nuestra mejor inmersión, todo es totalmente posible, nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía para crear una vibración elevada y positiva. Atraemos todo el mundo a nuestras vidas, estamos en paz y tranquilidad. Ahora se manifiestan todos nuestros buenos deseos, ahora creemos y lo tomamos. Estamos generando energía positiva. Estamos viviendo ángel y positiva. Ahora estamos manifestando nuestra mejor inmersión. Todo es totalmente posible, es totalmente posible. Nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía para crear una vibración elevada y positiva. Atraemos todo el mundo a nuestras vidas. Estamos en paz y tranquilidad. Ahora se manifiestan todos nuestros buenos deseos. Ahora creemos y lo tomamos. Estamos generando energía positiva. Estamos viviendo ángel y positiva. Estamos viviendo ángel y positiva. Ahora estamos viviendo ángel y positiva. Ahora estamos manifestando nuestra mejor inmersión. Ahora estamos manifestando nuestra mejor inmersión. Todo es totalmente posible. Estamos viviendo ángel y positiva. Nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía para crear una vibración elevada y positiva. Estamos viviendo ángel y positiva. Seguimos. Atraemos todo el mundo a nuestras vidas. Estamos en paz y tranquilidad. Ahora se manifiestan todos nuestros buenos deseos. Ahora creemos y lo tomamos, estamos generando energía positiva, estamos vibrando alto y positivo, juntamos lo mejor y recibimos lo mejor, ahora estamos manifestando nuestra mejor inversión, todo es totalmente posible, nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía para crear una vibración elevada y positiva. Atraemos todo lo bueno a nuestras vidas. Estamos en paz y tranquilidad. Ahora se manifiestan todos nuestros buenos deseos. Ahora creemos y lo tomamos. Estamos generando energía positiva. Estamos generando energía positiva, juntamos lo mejor y recibimos lo mejor. Ahora estamos manifestando nuestra mejor inversión. Todo es totalmente posible. Ahora estamos manifestando nuestra mejor inversión. Todo es totalmente posible. Nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía para crear una vibración elevada y positiva. Atraemos todo lo bueno a nuestras vidas. Estamos en paz y tranquilidad. Ahora se manifiestan todos nuestros buenos deseos. Ahora se manifiestan todos nuestros buenos deseos. Ahora creemos y lo tomamos. Estamos generando energía positiva. Estamos generando energía positiva. Estamos vibrando alto y positiva. Damos lo mejor y recibimos lo mejor. Ahora estamos manifestando nuestra mejor inversión. Todo es totalmente posible. Nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía para crear una vibración elevada y positiva. Atraemos todo lo bueno a nuestras vidas. Estamos en paz y tranquilidad. Ahora se manifiestan todos nuestros buenos deseos. Ahora creemos y lo tomamos. Estamos generando energía positiva. Estamos vibrando alto y positivo. Damos lo mejor y recibimos lo mejor. Ahora estamos manifestando nuestra mejor inversión. Todo es totalmente posible. Nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía para crear una vibración elevada y positiva. Atraemos todo lo bueno a nuestras vidas. Estamos en paz y tranquilidad. Ahora se manifiestan todos nuestros nuevos deseos. Ahora creemos y lo tomamos. Estamos generando energía positiva. Estamos generando energía positiva. Estamos vibrando alto y positivo. Estamos. Adentro hacia tus ojos. Damos lo mejor y recibimos lo mejor. Ahora estamos manifestando nuestra mejor versión, todo es totalmente posible en la paz. Nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía para crear una diversión elevada y positiva. Atraemos todo el mundo a nuestras vidas. Estamos en paz y tranquilidad. Ahora se manifiestan todos nuestros buenos deseos. Ahora creemos y lo tomamos. Estamos generando energía positiva. Estamos vibrando alto y positivo. Damos lo mejor y recibimos lo mejor. Ahora estamos manifiestando nuestra mejor versión. Todo es totalmente posible. Nuestros pensamientos y sentimientos están en armonía para crear una vibración elevada y positiva. Atraemos todo el mundo a nuestras vidas. Atraemos todo el mundo a nuestras vidas. Estamos en paz y tranquilidad. Ahora se manifiestan todos nuestros buenos deseos. Ahora creemos y lo tomamos. Estamos generando energía positiva. Estamos generando energía positiva. Energía positiva. Estamos ubicando alto y positivo. Ahora podemos tener una energía positiva y visita Corinthians. En what? Estamos generando energía positiva. En cuanto de la vida, serávit. hört abajo y positivo. Él teike Cart母ismo. Adiós tienes una buena esencia. Gracias.